Les queremos hablar un poco sobre este mes de noviembre, que es el mes para la conciencia de la salud del hombre, en especial de enfermedades como el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la depresión. De esta manera nosotros le damos inicio a nuestro foro de portadas titulado Noviembre, mes de la salud masculina. Y para hablar específicamente del cáncer de próstata, está con nosotros para contestar nuestras dudas el doctor Ricardo Semat Dager. Él es el médico urológo. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias. Bienvenido. Para nosotros es un placer tenerlo acá con nosotros. Además, muy oportuno este tema. Para comenzar, me encantaría, por favor, descifrar qué es el cáncer de próstata. Cáncer de próstata, como todos los cánceres, son la activación de células malignas a nivel de la glándula prostática, que es una glándula que solamente la tienen los hombres, o que se manifiesta solamente genéticamente en los hombres, o que las mujeres también lo tienen hasta cierto punto, pero realmente se manifiesta en el hombre, y que con la edad, o ciertos factores genéticos, alimentación, entre otras cosas, se desarrolla un crecimiento de células anormales que se convierten en cancerígenas. Ok. Entonces, lo que quiere decir, doctor, es que todos los caballeros tienen la posibilidad de padecer esta inflamación, y de alguna u otra forma, desarrollar estas células. Eso es correcto. Ok. Ok, Angie. Independientemente, doctor, de que yo tenga familiares o antecedentes de padecer de cáncer, yo también, como hombre, o el hombre en tal caso, ¿tiene esa misma posibilidad de padecer cáncer de próstata? Es que, exacto, tú lo que acabas de mencionar es que existen poblaciones de riesgo. Ciertamente, digamos que los que tienen un factor familiar, que pertenecen a un 11% de esa población, que puede padecer cáncer de próstata por un papá, un tío, el abuelo, esas son esas personas que pueden tener ese riesgo familiar. Pero ciertamente hay otros métodos. Fíjate, ahorita hay un estudio nuevo que acaba de salir, hay un estudio, hay un examen genético que es el BRAC1 y 2, que nos permite ahorita establecer riesgo para cáncer, tanto de mama como de testículo, de próstata, perdón. Entonces, fíjate, tuve el caso de Angelina Jolie, que se hizo este examen y ella decidió hacerse la mastectomía profiláctica no teniendo cáncer. Entonces, hoy en día se está hablando de que los pacientes que puedan tener este BRCA2 en sangre positivo, que es una alteración, ese gen inhibe la posibilidad de desarrollar el cáncer. El que lo tiene positivo, o sea, que desarrolla la mutación, entonces tiene dos veces el riesgo de padecer cáncer de próstata. Y ese examen, doctor, disculpe, o sea, ¿cómo es? ¿Es un simple examen de sangre? Es un simple examen de sangre. Me llama mucho la atención, doctor, bienvenido, me llama mucho la atención porque es que para uno el hombre el tema médico es un poco más complicado que el de la mujer. A ver, por lo menos yo como cabeza de familia pago el seguro, pero entonces pago el seguro de mi esposa, porque entonces uno piensa que es cuando uno va a tener el chamo, ¿no? O bueno, tú nunca como hombre piensas que te vas a enfermar. Y sabes, uno a veces termina siendo hasta irresponsable con la salud. Pero lo que me llama la atención es que existe un tabú para este tipo de cáncer. Entonces uno no quiere ir al médico a hacerse los exámenes pertinentes o uno, por ciertos mitos, entonces se siente incómodo. O bueno, no, eso nunca me va a pasar a mí. Entonces resulta que cuando te pasa, complicas tu vida y la de toda tu familia. Así es. Entonces cuando determinamos que esto sucede, ¿qué consejo le podemos dar a los caballeros, sobre todo de una generación tan machista como lo son los latinos? Es verdad. ¿Sabes? Que complicamos todo. Tú sabes que yo creo que no es un problema ya de machismo, yo creo que es un problema de eso, de yo soy de la cabeza de la familia y para mí me da mucho temor diagnosticarme de un cáncer, porque entonces ¿qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de los míos? Porque eso para mí, la palabra cáncer para todos nosotros implica como que es prácticamente una sentencia de muerte y no lo es. Así es. Entonces realmente el verdadero mensaje es, primero que el cáncer de próstata no tiene ningún síntoma, o sea, lo tiene en etapas muy tardías, pero en etapas tempranas que lo queremos diagnosticar para poder ofrecer una terapia curativa, precisamente ese es el paciente que queremos rescatar para darle calidad de vida a futuro. Esa es la bandera de este chequeo y por eso el movimiento de noviembre quizás lo han tratado de dar para que hagan más conciencia, pero sabemos que cáncer de próstata en nuestro país por lo menos es la segunda causa de muerte en hombres por cáncer aquí. Entonces sí, tiene que seguir siendo una bandera de chequeo para nosotros. Así es. Yo creo que más que todo, doctor, hay que crear conciencia que así como las mujeres acuden anualmente al ginecólogo, al neurólogo, independientemente de los malestares que podamos sentir, el hombre no debe esperar a sentirse mal para asistir al urólogo, porque como lo acaba de decir, cuando comienza el cáncer a presentar síntomas es porque ya quizás es demasiado tarde. Pero, ¿cómo es esa motivación? O sea, ¿cómo podemos decirle al hombre cuando tiene algún síntoma, doctor, que no se alerte, quizás no se preocupe demasiado, que lo primero que debe hacer es acudir al médico? Porque este es un cáncer silencioso, por eso cobra tantas vidas. Yo creo que la primera parte que hay que darle a los caballeros es primero que nada, si usted va a ir al médico, debe de preguntarle a su médico si usted es candidato para chequearse de la próstata o no. Hoy en día con el advenimiento del examen de sangre, esto ha motivado quizás más a los caballeros a crear esa conciencia de darse a conocer su examen de sangre. Y bueno, ya cuando el examen de sangre está elevado o está alterado, es ahí cuando los motiva a ir al médico en estos momentos. Hay que saber decirles, nosotros publicamos un video en YouTube ahorita que se llaman 8 cosas que usted no sabía sobre el tacto rectal. Y una de ellas, por ejemplo, es que 20% de los cánceres de próstata pueden ser diagnosticados solamente con el tacto, porque el examen de sangre está normal. Entonces eso es una motivación para ir al médico. Dos, no solamente en el tacto tocamos la próstata, nosotros podemos ver pesquisas de verrugas genitales, ver hemorroides, ver también la parte de cáncer de la región anal y cáncer del recto, que solamente se pueden diagnosticar a lo mejor en ese momento, que para que ellos lleguen al coloprotólogo, el urólogo puede ser a lo mejor la primera unidad de choque para esos pacientes. Entonces lo que quiero decirles es que es como verse el corazón, el pulmón, eso tiene que formar parte del examen integral en el hombre. Ahora, doctor, ¿qué tanto va a influir en el momento de recibir una noticia tan devastadora como esta, el estrés, la depresión, para que el cáncer avance más rápido de lo que se espera o lo que se quisiera? Mira, ciertamente el factor psicológico está ahí presente. lo que queremos darle a entender a este caballero, dependiendo del tipo de patología que él tenga, porque ciertamente hay cánceres que son pequeños e indolentes y hay unos que son más agresivos y que pueden dar quizás a conocer que tengan más posibilidades de morir por cáncer de próstata, porque hay dos cosas, hay conceptos ahorita donde hay pacientes con cáncer de próstata que no morirán por cáncer de próstata y hay pacientes con cáncer de próstata que morirán por cáncer de próstata. Suena complicado, pero la agresividad del tumor y las características, por ejemplo, el fenotipo de ese cáncer es lo que va a determinar quién puede eventualmente morir o no por ese cáncer. Hoy en día hay terapias, por ejemplo, lo que llamamos la vigilancia activa, se está practicando mucho en Estados Unidos, donde pacientes que le hacen una biopsia, tienes un cáncer, no te trates en este momento. Vamos a seguirte, vamos a hacerte biopsias y ver si el cáncer crece o cambia su estado. Y ahí decidir tratarlo en ese momento. ¿Por qué? Para evitarles a ese paciente a lo mejor perder su función eréctil o eventualmente una incontinencia urinaria, por ejemplo. A eso iba. Normalmente cuando se habla de cáncer de próstata, el caballero inmediatamente lo relaciona con difunción eréctil. ¿Eso tiene una relación directa, doctor? Cuando hablamos de cáncer de próstata, para curar el cáncer de próstata, las terapias para cáncer de próstata por los nervios que transitan a nivel de la porción posterior de la próstata y el recto, comparten muchos nervios que participan en la función eréctil del caballero. Ok. Entonces, lamentablemente, las terapias curativas afectan esos nervios y eso en algún grado afecta la función eréctil de este hombre. Sabemos muy bien que un hombre que tiene una excelente función eréctil, cuando se trata por el cáncer de próstata, va a recuperarse muy rápidamente de esa función eréctil. Qué importante. Quizás el paciente que ya viene cojeando de esa pata, moderado o con un problema muy severo, ya esos pacientes sabemos que van a tener un pronóstico muy malo en su función. ¿Y cuál es la edad? Porque siempre te dicen como cierta edad, pero ahora, y si un joven, estamos hablando de una persona en un promedio entre los 20 y 30 años, está padeciendo de cierta irregularidad o cómo identifica entre esta edad, porque casi siempre dicen que el estudio que tú tienes que hacer para la próstata es después de los 40, creo, si mal no recuerdo. Pero si hay entre los 20 y los 30 algo que no está bien. Sí, que le molesta una cosa. ¿Qué debemos hacer? ¿O cómo determinamos qué está pasando? Mira, ciertamente el cáncer de próstata en la gente joven es realmente muy raro. Nosotros os recomendamos el chequeo a partir de los 35 años en el hombre que tenga un antecedente familiar como chequeo de base. Tú te hiciste, fuiste al urólogo, te hiciste tu examen de sangre, tu tacto, todo está normal. Tú puedes esperar a 5 años a tener los 40 para comenzar tu chequeo anual, por ejemplo. Esos son los pacientes jóvenes que le decimos, bueno, tú debes de chequearte primero. Si no, entonces, bueno, comenzamos a partir de los 40 años. ¿Por qué a partir de los 40? Por ejemplo, los estadounidenses sacaron que a partir de los 50 años, porque el riesgo era mayor a partir de esa edad, nosotros creemos que seguimos creando conciencia que a partir de los 40 años es el hombre que va al urólogo. Y el urólogo participa en otras cosas que no es cáncer de próstata nada más. Ese paciente va a venir por difunción eréctil. Ese paciente va a venir porque orina mal. Ese paciente viene por eventualmente un problema de la uretra, un problema de sus hormonas. ¿Alguna lesión particular? Entonces esos pacientes van a ir al urólogo por un motivo u otro. Así es. Doctor, bueno, por las redes sociales nos han estado escribiendo muchísimo con respecto a este tema. Y la gente está muy, pero muy interesada con respecto a los síntomas. Síntomas a lo mejor en cáncer de próstata son quizás muy específicos. Puede ser tempranamente un problema para orinar, que puede estar mezclado con el crecimiento de la glándula. Puede estar asociado, por ejemplo, a una frecuencia urinaria, levantarse en la noche a orinar, incontinencia urinaria. Puede estar asociado a sangre en la orina. Sangre en la eyaculación puede ser un síntoma de cáncer de próstata que ha avanzado, que ya está en las vesículas seminales. Y por supuesto en el paciente ya metastásico, o sea, ya ha avanzado. Es el paciente que va a tener dolores óseos a nivel de la columna, a nivel de la cadera o el fémur, que puede cursar incluso con una fractura patológica. Ese paciente se cayó, se fracturó el hueso, y resulta que tenía un cáncer de próstata ya metastásico. Los dolores de radiculopatía, por ejemplo, que son dolores de los nervios que discurren de la columna hasta el sacro, que tienen... Como la ciática. Como de la ciática. Por ejemplo, el dolor radicular puede ser un síntoma temprano de un cáncer de próstata avanzado, por ejemplo. Todos ellos pueden ser síntomas de un cáncer de próstata avanzado. Entonces, caballeros, muchísima atención. Si usted tiene problemas para orinar, si usted orina en cantidad, doctor, muchísima cantidad, ¿esto también puede ser una alerta? No. Realmente lo que... Más que la cantidad, es un problema de frecuencia. Un paciente que orina a lo mejor cada hora o cada media hora, porque no vacía completo, eso es un paciente que tiene un trastorno urinario. La cantidad de la orina puede estar más asociada a un problema, por ejemplo, como la diabetes por poliuria, ¿de acuerdo? Que son cantidades importantes de orina, ¿ok? O un problema renal también, pero no asociados a la cantidad, sino a la frecuencia. Perfecto. Ahora, ¿sabe qué me parece importante? Tal vez dar un consejo a la esposa, a la compañera, a que de alguna forma pueda alentar y hacer sentir un poco más en confianza a su esposo o novio o compañero, para que se anime a hacerse este tipo de exámenes, que ya conversamos acerca del machismo que existe, y que el hombre, pues tal vez, por cierta vergüenza, no se anime a hacerse este procedimiento tan importante. Tú sabes que la mujer es la primera que más bien lleva al hombre al urológo, más bien, ella lo acompaña y más bien le insiste a que vaya al médico porque ella lo acompaña y le dice, no, tú tienes que chequearte, yo quiero que tú te veas, porque ella se preocupa de que ella quiere que viva más tiempo. Entonces, al contrario, más bien, ella es la que lo jala, la consulta y le dice, mira, ven acá, tienes que chequearte, porque yo te quiero vivo a la final de cuentas. ¿Te hice la cita? Sí, sí, le hice la cita, tal cual. Sí, 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 sí. Ellas son las que ven este programa y más bien llaman al Mario, mira, te llame a la cita ya cual urológo para que vayas. Doctor, ahora muy bien, las relaciones, digamos, estas enfermedades de transmisión sexual, el BPH, el virus de papiloma humano, ¿cuál es la relación que hay entre esta enfermedad y el cáncer de próstata? No, no hay una relación entre BPH y cáncer de próstata, hay una relación entre el virus del papiloma humano y cáncer de pene, pero más ligado a lo mejor a los tipos de BPH depende del serotipo, porque hay como 100 serotipos de virus del papiloma humano, depende de si hay unos que son más oncologénicos que otros. Y depende de otros factores, como por ejemplo el hecho de no tener un prepucio que sea retraíble, un paciente con mal aseo, un paciente fumador, todos esos son números que van sumando y dan ese riesgo para cáncer de pene. ¿Cuáles son las probabilidades de que te hagas un examen por una cosa y terminas dándote cuenta que tienes otra cosa? Es decir, una persona se fue a hacer una resonancia magnética y bueno, pues, él se estaba viendo una lesión en el tobillo, le mandaron a hacer una resonancia y en la resonancia puede aparecer de repente que tienes esta enfermedad, ¿existe alguna probabilidad? Depende de la focalización de la... porque ciertamente una resonancia de tobillo no te va a permitir hacer una resonancia de cuerpo completo. A lo mejor si hiciste una resonancia de pelvis o de columna, por ejemplo, puede estar asociado a que vean a lo mejor algo en la próstata, sobre todo cuando son lesiones grandes. La resonancia realmente de pelvis no es tan buena para poder ver problemas de cáncer en la próstata como tal, sino la resonancia multiparamétrica de próstata, o sea, que focaliza la próstata, es la que realmente utilizamos para ver lesiones. Es decir, que tiene que ser exactamente un examen adecuado para ver la próstata, doctor. O sea, que no necesariamente un examen de columna de tórax, de otra parte del cuerpo, va a revelarse algo muy avanzado, ¿no? Sí, correcto. Ahora, y durante todo este mes, pues, que me llama mucho la atención y qué bueno que existe, porque repito, el hombre es súper irresponsable con la salud, uno de verdad no tiene el sentido de... Uno se la tira de, ¿sabes? El que pueda con todo, venga que yo puedo con todo eso. Exacto, nunca se va a enfermar. Uno tiene que tener mucha responsabilidad con la salud. Durante todo este mes, ¿cuáles son las actividades que se hacen? ¿Cómo es justamente ese proceso para llamar a la conciencia de los caballeros? La conciencia es transmitiendo estos mensajes. Yo felicito este programa porque ha dado la oportunidad, es la segunda vez en este año que he podido tener la oportunidad de hablar de este tema y yo quiero decirle a usted, el televidente, que usted es candidato para ir a chequearse. No espere a último momento porque la mortalidad por cáncer de próstata es un verdadero problema de salud pública en nuestro país. Y con el advenimiento ahorita de los problemas de las drogas que hay precisamente para el tratamiento del cáncer de próstata, por lo menos el paciente ya metastásico, que pudiera tener una sobrevida larga con los medicamentos, hoy en día los estamos descuidando porque no hay la posibilidad de encontrarlos. Entonces, eso es un problema de salud pública para nosotros. Sí, doctor, ¿hay alguna forma de prevenir el cáncer de próstata? ¿Algo que podamos hacer nosotros en nuestro día a día para que nuestro organismo o en el caso de los caballeros tengan una forma de prevención? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos evitar para desarrollar el cáncer de próstata? Mira, hoy en día se está hablando mucho de los factores dietéticos que sugieren para prevenir cáncer en sí y en cáncer de próstata no se queda atrás. Definitivamente las dietas mediterráneas nos ayudan muchísimo a prevenir cáncer de próstata. ¿Dietas mediterráneas? ¿Cómo es la dieta mediterránea? Son dietas que son basadas en carne, en pollos, pescados, marisco, muchos vegetales, nueces. Son esas dietas, ¿de acuerdo? Hoy en día el consumo de carnes rojas debería de limitarse a no más de medio kilo por semana. O sea, 500 gramos semanales de carnes rojas. Preferiblemente lo acompañamos con otro tipo de cosas. Entonces, dietas, factores dietéticos como el uso de las nueces, por lo menos debería de utilizarse entre 6 y 8 almendras o nueces por lo menos para prevenir cáncer de próstata. Al día. Deberíamos de utilizar muchas frutas. También, por lo menos, las frutas como el melón tienen mucho licopene, por ejemplo. También está en el tomate y en el tomate procesado. Más en el procesado que en el crudo, por lo menos en la salsa de tomate, por ejemplo. Se habla más o menos de 200 microgramos diarios para tomar de licopene. Lo que pasa es que, por ejemplo, no podemos bajarnos la botella de ketchup porque eso tiene un contenido de azúcar también importante. Entonces, tenemos que hacer un balance entre las dos cosas. Ok. Y por el contrario, doctor, ¿qué hace que el cáncer de próstata se desarrolle o se alimente de forma más rápida? Mira, los pacientes... Antes se hablaba de los problemas hormonales. Por lo menos la testosterona era un detonante para el cáncer de próstata. Hoy en día ya es un mito que está totalmente fuera de cuestión. Más bien, hoy en día, los pacientes con cáncer de próstata que sufren de hipogonadismo, que son pacientes que tienen deficiencia de testosterona, ya cada vez hablamos más de que los podemos tratar de forma segura con testosterona exógena y que eso no les va a acelerar el cáncer ni que tampoco los va a hacer que avance más este problema. Ok, perfectamente. Doctor, por ejemplo, para el cáncer o bueno, para diagnosticar o prevenir o estar pendiente del cáncer de mama es la mamografía. ¿Cuál es el examen exacto para el cáncer de próstata? El tacto rectal y el examen de sangre que es el antígeno prostático nos dan un valor predictivo del 90%. El valor predictivo es la eficacia con la que se mide una prueba. Valor predictivo positivo, entonces te dicen que el 90% de los pacientes que tienen un antígeno normal y un tacto dentro de límites normales te dice aquí no hay nada. Ok. No hay nada. Hay otros métodos por lo menos que se desvían del antígeno por lo menos el ecosonograma transrectal prostático o por lo menos la resonancia magnética multiparamétrica. Hay otras derivaciones del antígeno como por ejemplo ahorita está el citipet con expresión del antígeno de la membrana que es algo novedoso que está disponible en nuestro país. Hay marcadores tumorales también para cáncer de próstata que son pruebas genéticas. Está el BRCA. O sea, hay muchas pruebas. El problema de las pruebas uno quizás es el costo y lo otro es la interpretación porque a veces tenemos como demasiada información y toda esa información necesitamos sintetizarla sobre todo quién es el paciente de riesgo. Claro. Quién es el paciente que realmente amerita como que mira tú tienes mucho riesgo para cáncer de próstata donde tú debes de chequearte como que ahí, pues tenerte ahí pendiente como otros que a lo mejor los pudiéramos derivar. El problema es a quién. Entonces, claro, derivar a un paciente y decirle, bueno, tú no tienes por qué chequearte porque tú nunca vas a padecer de cáncer de próstata no es responsable. Claro. Así es. Bueno, doctor, de verdad, son muchísimas las preguntas que aún quedan por hacer. Esperemos que pronto vuelva a visitarnos acá aprovechando la oportunidad del mes de la prevención para la salud de los hombres. Chicos, dejen a un lado el ego, dejen a un lado el tema del qué dirán y vayan a chequearse al médico. Como el cáncer es tan agresivo, es una enfermedad que sencillamente se aloja en tu cuerpo muchas veces de forma silenciosa, la forma de atacar el cáncer es prevenirlo a tiempo. Así que, por favor, dejen a un lado el chalequeo, no les importe, vayan al urólogo, por favor, y chequense, recuerden, mientras no tienen síntomas, es cuando más deben acudir al médico, doctor. Una última recomendación de su voz a toda Venezuela y a esas mujeres a que obliguen al hombre a ir al médico. A ver. Si usted tiene un caballero y tiene 40 años de edad y nunca se ha chequeado de la próstata, usted es candidato para comenzar su primer chequeo. No le tenga miedo tanto a los resultados del examen de sangre o incluso si usted va a interpretar su examen de sangre, déjelo a manos del médico que haga esa interpretación. Busque sus mejores alternativas y siempre pide una segunda opinión en caso de que usted no esté satisfecho con esa primera abordaje. Así es. Bueno, sus redes sociales, doctor, por favor. Nos pueden encontrar a través de arroba urodóctors, a través tanto del Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. y Twitter. ¡Gracias!